Se viene el calor y vamos con Gin Tropical. Ya agarré el Gin Tanqueray, el famoso Red Bull Tropical, una maracuyá, un limón, voy a agarrar esta pimienta rosa y el sirope de limón con pimienta rosa que vamos a enseñarles en nuestro curso más adelante. Una copa bonita de Gin y empezamos. Llenamos la copa con hielo y dos rodajas de limón. Completamos con hielo hasta bien arriba. Colocamos ahora dos dosis de Gin y voy a completar con Red Bull Tropical. Vamos con medio limón que es súper aromático y dulce. Y colocaremos unas pimientas rosas que les van a dar un aroma muy toro. Le damos un Charm con la pulpa de maracuyá por encima. Y un chorrito del sirope que le va a dar una reforzada de aroma y sabor. Holy shit my friend. Quien lo conoce sabe que el Gin Tropical es sensacional. Somos Drinqueros. Aprecie con moderación.